Hola a todos, el siguiente tema que les voy a cantar es Soy mi destino, interpretada por Mayra Martínez y es una letra escrita por John Secara. Disfrútenla. Creo que con el viento un momento se llevó como llegar a tu corazón y quedarme ahí es un desafío, una promesa por cumplir con mi alma y mi conciencia y que puedas descubrir el centro de mi ser. Que soy mi destino, lo vivo y lo siento así. Fuiste testigo de la razón por qué estoy aquí. Ahora enséñame el camino para seguir soñando contigo. Soy por tu amor, soy de a ti, yo soy mi destino. Dime lo que sé antes, siempre dime la verdad. Me haces falta más que nunca en mi nueva realidad. Y si no fuera por ti, no tuviera la confianza que hoy me llena. Eres inmundo, soy el reflejo de tu luz. Soy mi destino, lo vivo y lo siento así. Fuiste testigo de la razón por qué estoy aquí. Ahora enséñame el camino para seguir soñando contigo. Soy por tu amor, soy por tu amor. Y yo soy por tu amor. Soy mi destino. Soy mi destino. Muchísimas gracias, gente. Voten, voten. 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 Gracias.